Hola, soy Raquel, mi signo es este. Soy guía e intérprete y profesora en el Centro Educativo Ponce de León, impartiendo el ciclo de mediación comunicativa. Hace 25 años que conocí a las personas con sordoceguera. Desde entonces, este mundo siempre ha vivido conmigo. Es por este motivo por el cual nuestro objetivo en el ciclo formativo es que todos los alumnos y alumnos se comuniquen y disfruten del colectivo con sordoceguera con el mismo amor, cariño y compromiso que siento yo. Hoy, desde el Centro Educativo Ponce de León, os deseamos que disfrutéis del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera.